El océano, que abarca más del 70% del planeta, sigue siendo uno de los lugares más intimidantes y misteriosos de la Tierra. Sus profundidades insondables, olas impredecibles y criaturas extrañas lo convierten en un terreno peligrosamente incierto. Hasta el día de hoy, seguimos descubriendo sus desconcertantes misterios, desde hallazgos inesperados hasta una pared de hielo submarina. Bienvenidos a lo nunca contado. Únase a nosotros mientras le mostramos 20 momentos impactantes capturados en medio del océano. 20. El Muro de Hielo de Fukushima Cuando escuchas la palabra Muro de Hielo, ¿qué te viene a la mente la barricada helada que protege a Poniente de los Caminantes Blancos en Juego de Tronos? Bueno, en realidad, lejos de ser ficción, existe una pared de hielo real en nuestro mundo. Sin embargo, en lugar de proteger a los humanos de los Caminantes Blancos, esta pared helada bajo el agua contiene agua contaminada. En 2011, la central nuclear de Fukushima Daiichi en Japón sufrió una fusión catastrófica debido a los daños causados por un terremoto y un tsunami. Esto provocó que la contaminación radiactiva se extendiera al entorno circundante. Para ayudar a contener la actual contaminación de las aguas subterráneas, se ideó un ingenioso proyecto de ingeniería. La construcción de una enorme barrera subterránea congelada alrededor de los reactores dañados, la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio, que opera Fukushima Daiichi, comenzó a construir un muro de hielo en 2014. Esto implicaba hundir tuberías en el suelo y hacer circular refrigerante a través de ellas. Este proceso de congelación creó una barricada impermeable de hielo, deteniendo el flujo de aguas subterráneas contaminadas. Los trabajadores tuvieron que perforar 780 pozos, cada uno de ellos de 33 metros de profundidad y separados por unos pocos metros. Se insertaron más de 1.600 tubos en los agujeros y se conectaron a unidades de refrigeración. A principios de 2015 comenzó a formarse hielo y finalmente la pared congelada se extendió hasta 30 metros de profundidad y 2 metros de espesor. Esta barrera de hielo ha sido una parte eficaz de la gestión de las secuelas del desastre nuclear de Fukushima, ya que logró reducir la cantidad de agua contaminada en un 95%. Número 19. Los coches deportivos de lujo. En uno de los desastres oceánicos más espectaculares de los últimos años, cerca de 4.000 vehículos de lujo, con un valor de más de 334 millones, sufrieron una terrible desaparición a bordo del barco de transporte Felicity Ace en marzo de 2022. Fabricado por el gigante automovilístico alemán Grupo Volkswagen, los elegantes autos deportivos representaban marcas Premium, Porsche, Audi, Lamborghini, Bentley y más. Aparecieron vídeos que mostraban humo saliendo del carguero de 650 pies de largo a la deriva en el Océano Atlántico a unas 90 millas de las Islas Azores, un archipiélago portugués. El barco había partido originalmente de Emden, Alemania, el 10 de febrero, transportando su preciosa carga WIPE a Davisville, Rhode Island, en los Estados Unidos. Aproximadamente dos semanas después de su viaje transatlántico, el 16 de febrero, sonó una señal de socorro de emergencia citando un incendio catastrófico a bordo. Las fotografías de la Fuerza Aérea Portuguesa mostraban enormes agujeros chamuscados en las cubiertas de carga, mientras marineros veteranos comentaban la intensidad y la dificultad para combatir los incendios de los barcos que asolaban hasta el momento. Del apoyo a la tierra Después de luchar 17 días contra el infierno, el 1 de marzo se tomó la decisión de hundir intencionalmente el As Felicity, junto con su tesoro multimillonario de autos deportivos tostados. La empresa de salvamento holandesa Boskalis supervisó el hundimiento inundado, enviando el barco arruinado a más de 10.000 pies a su tumba acuosa. Toda la tripulación había sido evacuada de forma segura al principio de la terrible experiencia, sin sufrir víctimas aparte de las cuentas bancarias corporativas heridas. Se dice que solo Porsche ha perdido aproximadamente 155 millones de dólares en vehículos a causa de las devastadoras llamas. Número 18. El faro a prueba de zombis. A lo largo de la rocosa costa sur de Islandia, se alza una solitaria torre de vigilancia conocida como el Faro de los Tres Drangavidi, traducido como Faro de las Tres Rocas, llamado así por el trío empinado y árido de farallones marinos en los que se posa precariamente. Encendido por primera vez en 1939, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, transportar materiales y equipos de trabajo para construir en tan traicioneros precipicios costeros, demostró ser una gran hazaña de terquedad y determinación humana, sin importar el desafío que plantearan los elementos. El comandante Ari Harrison dirigió la expedición, escalando acantilados casi verticales para llegar al sitio elegido, estableciendo a mano los cimientos críticos que soportarían la viga vital que dirigía los barcos entre el peligroso bloqueo sumergido. Los equipos utilizaron técnicas de seguridad rudimentarias, fijándose a peligrosos andamios inclinados sobre las gélidas olas del Atlántico Norte que golpeaban debajo. Las maravillas de la audacia en la construcción son en estos días un testimonio más de locura que de coraje por someter a los trabajadores a condiciones tan desgarradoras en nombre del progreso de la infraestructura. Completado justo cuando Europa se hundía en un horrible caos de guerra, tres faros Drangavit resistieron estoicamente durante décadas, guiando barcos, navegando en aguas costeras y tormentas violentas por igual. Incluso cuenta con un helipuerto, lo que permite que los equipos de mantenimiento periódico y las entregas de suministros eviten la dependencia del ahora anticuado equipo de montañismo, técnicas necesarias durante las fases iniciales de construcción. Esta brillante torre de soledad oceánica ha despertado fascinación en los canales de internet y las redes sociales en los últimos años, como las transmisiones de cámaras remotas brindan a los espectadores vistas claras del entorno inhóspito. Considerado a prueba de zombies gracias al terreno de acantilados escarpados que rodean el complejo del faro, un percance en afloramientos precarios o al que se accede a través de un helicóptero, aún podría convertir fácilmente la escalera o escalera más cercana en una caída en un solo sentido. No recomendado para aquellos que se asustan con las alturas extremas o que carecen de habilidades de natación de supervivencia. Número 17. La medusa fantasma. En las oscuras profundidades del Océano Pacífico, acecha a algunas de las criaturas más esquivas y desconcertantes de las profundidades, y los investigadores siguen intentando encontrarlas. Recientemente, estaban filmando el océano cuando sucedió algo que solo se puede ver una vez en la vida. Capturaron imágenes extraordinarias de este etéreo habitante del mar, frente a la costa de la Bahía de Monterrey, California. La medusa fantasma que alcanza más de tres pies de diámetro, con brazos bucales que se extienden unos sorprendentes 30 pies de largo, esta medusa alienígena es una vista rara y fascinante. El fantasma gigante, científicamente llamado Stigio Medusa Gigantea, habita en lo que se conoce como la zona mesopelágica del océano, a profundidades de alrededor de 30.000 pies, donde penetra poca luz solar. Fue descubierto por primera vez en 1899, después de ser arrastrado desde aguas profundas frente a la costa de Massachusetts. Desde entonces, los avistamientos han sido escasos, con solo entre 100 y 110 encuentros registrados durante el siglo pasado. A pesar de su apariencia fantasmal, esta medusa no posee tentáculos urticantes. En cambio, utiliza sus voluminosos brazos orales para atrapar bichos desprevenidos antes de consumirlos. La especie se puede encontrar en los océanos de todo el mundo, pero tiende a favorecer las latitudes templadas y subpolares. Su área de distribución se extiende desde Japón, pasando por el sur de California, hasta el océano austral que rodea la Antártida. Las imágenes recientes capturadas por investigadores de Mbari son algunas de las únicas grabaciones de video existentes de estos esquivos gigantes vivos y a la deriva en su reino de las profundidades marinas. Ofrece una visión fugaz de la vida de un animal rara, ves presenciado por ojos humanos. Mientras la medusa flota bajo el control de propulsores sumergibles, su forma tenue y translúcida y sus tentáculos que se arrastran recuerdan a una figura fantasmal de fantasía o ciencia ficción. Sin embargo, este mundo alienígena es muy real y muestra las maravillas y misterios contenidos en la zona crepuscular de nuestros océanos. 16. Pulpos abrazados. Imagina nadando en las costas de las islas de Vancouver cuando, de repente, una criatura con ocho brazos sale disparada de las profundidades y te abraza en un abrazo sorprendente pero tierno. Este increíble encuentro casual ocurrió recientemente para la buceadora comercial Andrea Humphreys mientras visitaba sitios a 30 pies de profundidad salpicados de estructuras hundidas frente al río Campbell. Un video documenta sus jadeos de incredulidad cuando un pulpo gigante del Pacífico se comprimió y se enroscó amorosamente alrededor de su cefalópodo, con curiosidad por inspeccionar a un huésped potencialmente sabroso. Por afortunada coincidencia, la carrera aventurera de Humphreys con frecuencia la aclimató a las travesuras de los invertebrados, por lo que la alarma inicial rápidamente se convirtió en asombro al devolverle el suave contacto. 15. La selfie que salió mal. Es probable que los pescadores de todo el mundo se identifiquen con el error cometido por este pescador ansioso, tan obsesionado con capturar un agarre y una sonrisa preciados, foto de que la calamidad da un giro costoso cuando las celebraciones llueven prematuramente. El video documenta al dedicado pescador, completamente equipado con gafas de sol y sombrero, disfrutando de su última presa, como lo haría cualquier deportista experimentada. A través de mares resplandecientes, el orgullo irradia cuando nuestro fotógrafo pescatariano coloca su captura del tamaño de la palma de la mano junto a su rostro radiante. Una imagen congelada para siempre, cuando su dedo hace clic en el obturador de la cámara del teléfono celular. Desafortunadamente, la memoria muscular traiciona la concentración en ese instante exultante. Una vez que terminan las tareas fotográficas, el pez permanece allí. Pero el teléfono es arrojado al agua. Número 14. Adiós al monstruo de espagueti volador. Mientras los investigadores exploraban las profundidades del Atlántico Sur frente a la costa de Angola, en 2021, se encontraron con una extraña forma de vida que curiosamente se parecía a un grupo enredado de espaguetis. Este extraño organismo se conoce científicamente como Batofisa conifera. Pero se ha ganado el apodo de monstruo de espagueti volador gracias a sus peculiares gonóforos con forma de fideos. A pesar de su tonto apodo, B. Conifera no es un organismo único, sino más bien una colonia de suidos que funcionan juntos como una unidad. Pertenece a un grupo conocido como sifonóforos, un tipo de hidrosoos emparentados con las medusas y las anémonas. Hay más de 175 especies conocidas de sifonóforos que habitan en todos los océanos del mundo. Estas criaturas se impulsan agitando cintas en forma de tejido a lo largo de sus cuerpos transparentes. También utilizan tentáculos urticantes llamados nematocistos para capturar a sus presas. Batofisa conifera es un sifonóforo especialmente largo, con especímenes que alcanzan más de 130 pies de longitud registrada desde su flotador como neumatóforo hasta sus tentáculos largos y delgados. Sus estructuras reproductivas en forma de espagueti contienen óvulos y espermatozoides que facilitan la gemación asexual en nuevos suídos. Los gonóforos jóvenes comienzan con un color rosado antes de madurar y volverse amarillo con un solo tentáculo de alimentación. Los sifonóforos, como conifera, generalmente viven en aguas oceánicas profundas, entre mil y cuatro mil metros de profundidad, en una zona conocida como batipelágica. Su relativa rareza hace que cualquier metraje sea un regalo especial para los biólogos marinos que buscan comprender a estos habitantes. Número 13. Megalodón. Debajo de las olas existe una criatura tan enorme, tan monstruosa en tamaño y fuerza, que la imaginación tiembla de emoción. O es miedo. Durante siglos, las leyendas sobre tiburones colosales han persistido en todas las culturas, para hacer que los tiburones blancos modernos parezcan guppies. Los científicos marinos han clasificado a este mega depredador mítico como el megalodón, el tiburón más grande que jamás haya existido con longitudes registradas de 50 pies. En promedio, los megalodones gobernaron los océanos desde aproximadamente hace millones de años, desde principios del mioceno hasta finales del plioceno. En lugar de la icónica forma triangular del gran blanco, los megalodones se parecían más a versiones extra fornidas del tiburón peregrino. Con mandíbulas alargadas, repletas de dientes dentados autoafilables, cortaba a su presa con 276 dientes, generando casi 4.000 libras por pulgada cuadrada de fuerza de mordida, con suficiente facilidad para aplastar un automóvil pequeño. Si bien los expertos aceptan su extinción hace unos 4 millones de años, supuestos avistamientos modernos han creado especulaciones sensacionales de que estos gigantes marinos de alguna manera pueden haber perdurado hasta el día de hoy. Historias de pescadores, cicatrices inexplicables en cadáveres de ballenas y análisis de supuestos descubrimientos de dientes han alimentado un dramático debate. Los defensores señalan los vastos fondos oceánicos no cartografiados y los afloramientos ricos en nutrientes frente al sudeste asiático como posibles refugiados del megalodón. Una teoría popular explica la desaparición del registro fósil hace unos 2.6 millones de años. Con la migración a hábitats de aguas profundas, el calentamiento de las temperaturas del océano puede haber impulsado a las poblaciones de megalodón hacia las laderas de la plataforma continental, hacia regiones más frías, con abundantes presas grandes. La ciencia convencional se mantiene firme en que un depredador tan gigante no podría haber escapado a la detección durante tanto tiempo. Argumentan que requeriría una enorme población de tiburones gigantes, que subsistirían a base de ballenas y peces grandes, pero que no dejarían ningún rastro confiable. Si bien las posibilidades de que un megalodón vivo perdure parecen infinitamente escasas, los fósiles continúan alimentando la discusión cada vez que surgen nuevos y espectaculares especímenes de dientes. Esta evidencia de un verdadero tiburón leviatán, que eclipsa incluso a los grandes tiburones blancos modernos, mantiene vivo el debate entre los entusiastas de la criptozoología, sin importar cuán firmemente los científicos apoyen su supuesta extinción. 12. LA MISTERIOSA MANCHA OSCURA En septiembre de 2021, los detectives de Internet notaron una extraña masa oscura en la vista satelital del Océano Pacífico de Google Maps. La anomalía, apodada en broma el Agujero Negro del Pacífico, apareció como una enorme mancha de tinta en medio de aguas azul celeste, ubicada aproximadamente a 4000 millas, al este de Australia. La especulación explotó en línea cuando la gente propuso teorías que iban desde un fenómeno geológico hasta una base militar oculta o incluso un portal a otra dimensión. Sin embargo, tras una inspección más cercana, los científicos revelaron la verdadera identidad de esta ilusión óptica. Resultó que el agujero negro era la isla Vostok, un atolón de coral deshabitado perteneciente a la República de Kiribati. Situada ligeramente al norte del Ecuador, esta remota isla está cubierta por densos bosques tropicales con árboles imponentes, y un follaje tan espeso, visto desde arriba, que parece casi negro. Los investigadores explicaron que la riqueza y saturación de la flora, junto con las sombras, conducen a una apariencia oscura en el satélite, en lugar de algo más misterioso o siniestro. La isla Vostok tiene la distinción de ser probablemente el primer país borrado por el aumento del nivel del mar relacionado con el cambio climático. Según las proyecciones de algunos científicos, su punto más alto se encuentra a solo 15 pies por encima de las olas, lo que lo hace extremadamente vulnerable a desaparecer bajo el Pacífico, a medida que los casquetes polares continúen derritiéndose en las próximas décadas. Por ahora, esta isla tropical sigue envuelta en el doble misterio de una jungla impenetrable y una ilusión óptica vista desde el espacio que confundió brevemente a millones y encendió teorías creativas sobre los enigmas oceánicos. Número 11. Barco del proyecto de la escuela secundaria. Allá por 2020, cuando las aulas remotas se convirtieron en la norma, un ingenioso maestro de New Hampshire encargó a los estudiantes la tarea de construir veleros en miniatura, no tripulados equipados con rastreadores GPS, para lanzarse al océano Atlántico y monitorear, bautizados como Rye Riptides, en honor al nombre de la ciudad. Las embarcaciones de seis pies diseñadas por jóvenes de secundaria debían ser recuperadas más tarde, en puntos a lo largo de la costa este de América del Norte, por aulas asociadas en el plan educativo. Así que, en 2022, los estudiantes se sorprendieron al recibir la noticia de que uno de sus barcos había aparecido a casi 5.000 millas de distancia en Noruega. Y la increíble historia apenas comenzaba a través de una sorprendente cadena de acontecimientos que aún dejaban perplejos a los meteorólogos. El barco recorrió más de 8.300 millas, sobreviviendo a peligrosas tormentas y a los gélidos mares del norte, antes de llegar a una costa notablemente intacta en la remota isla noruega de Smola. Allí, un joven local se topó con el paquete sorpresa lleno de recuerdos de estudiantes estadounidenses y alertó a las autoridades de su escuela que comenzaron los esfuerzos para devolver el inspirador vagabundo global a su aula de origen. Los investigadores determinaron que su último ping de GPS ocurrió justo en las afueras de Irlanda, lo que significa que el diminuto barco cruzó el traicionero mar de Noruega solo antes de llegar a la costa de Smola casi dos años después de que los estudiantes lo lanzaran en Maine. Ambos grupos escolares se reunieron a través de un chat virtual para compartir y comparar historias de la épica saga de esta valiente pequeña embarcación en alta mar. Número 10. Ruinas de piedras submarinas. A lo largo de una remota costa del archipiélago Ryukyu más al sur de Japón, yace una estructura desconcertante que durante mucho tiempo estuvo envuelta en misterio y tradición. Los buceadores locales conocen esta peculiar vista como el Monumento de Yonaguni, un extenso conjunto submarino de terrazas de piedra que descienden precipitadamente como pasos gigantes hacia las aguas marinas del este de China frente a la costa de la isla Yonaguni-Yima. El colosal complejo hundido con una geometría imponente cubre casi 8.500 pies cuadrados, contenidos debatidos ferozmente durante décadas por expertos desde su descubrimiento inicial en 1986. La ciencia convencional sostiene que poderosos eventos sísmicos causaron que una sección de esta región se hundiera hace aproximadamente 2.000 años, transformando lo que una vez fue un complejo de piedra molida en una reliquia ahogada ahora cubierta por un promedio de sólo 30 pies de océano azul. Los partidarios de esta teoría señalan las intrincadas tallas entretejidas en estructuras inclinadas en ángulos pronunciados que reflejan los patrones de desplazamiento de intensos terremotos. Las piedras presentan ángulos rectos de precisión, muy parecidos a la arquitectura creada por el hombre de milenios anteriores, cuando las principales culturas ocupaban Japón y el sudeste asiático. Sin embargo, los devotos de las exploraciones crípticas proponen explicaciones radicales alternativas para el hallazgo de Yonaguni, que involucran civilizaciones perdidas, o que los creyentes que visitan los orígenes ven desconcertantes agujeros redondos que atraviesan paredes claramente diseñadas, escalones perfectos que atraviesan enormes plataformas de roca tallada y extraños grabados que aparecen como un simbolismo más artístico en el bloque, estructuras que grietas geológicas aleatorias solas. La fotografía submarina revela indicios de lo que a algunos ojos parece el diseño de un templo colosal, en lugar de simplemente los restos de antiguos puestos de avanzada militares o comerciales, que luego fueron destrozados por fuertes temblores, como lo atestigua la academia dominante. Número 9. Pulpo de cristal raro. En 2021, los investigadores marinos que exploraban la oscuridad remota y perpetua lejos de la costa Victoria de Australia, encontraron una delicia excepcionalmente rara. Sus cámaras filmaron no uno sino dos especímenes vivos del pulpo de cristal de aguas profundas, Vitre ledonella rickziardi, flotando etéreamente a través de la negrura abisal. Casi nunca vistos vivos por los humanos, estos cefalópodos gelatinosos transparentes brillan como fantasmas, gracias a cuerpos normalmente transparentes, que se mezclan perfectamente con fondos turbios. Los descubrimientos casuales ocurrieron entre recuerdos de 1200 a 1500 pies, cayendo precipitadamente desde los acantilados de la costa azotados por las olas de Victoria. Aquí fue donde dos de los escurridizos pulpos, conocidos por menos de una docena de relatos anteriores, permitieron que sus traslúcidos brazos palmeados palpitaran a través de las pantallas a bordo del barco investigador, sujeto al fondo marino por la tripulación del ancla, apodada cariñosamente la pareja Casper y Wendy. A medida que las cámaras remotas espiaban, formas informes se materializan y luego desaparecen en la oscuridad al acercarse, sus cabezas bulbosas y sus trayectorias de propulsión a chorro decididas son atormentadas con pruebas de vidas ocultas que existen sin ser vistas por los ojos humanos. A tiro de piedra de donde los bañistas hacen un picnic arriba, los investigadores estiman que Bay Ricciardi alcanza un máximo de 18 pulgadas de largo. Flotando a través del perpetuo crepúsculo de la zona de la medianoche, probablemente se alimentan de minúsculos crustáceos y animales gelatinosos, ellos mismos transparentes, para ocultar formas diáfanas bioluminescentes de los depredadores más grandes. Los biólogos marinos quedan atónitos ante estos pases de observación arrebatados para revelar su realidad. A partir de conjeturas anteriores extraídas simplemente de especímenes capturados póstumamente con redes de arrastre en cotos de caza avisales, estos avistamientos arañaron la superficie de hábitats medio explorados que prosperaron desde eones pasados. Mientras nosotros, los marineros de tierra firme, dormíamos sin darnos cuenta, un balete espectral se arremolinaba todas las noches cerca. Quizás lo que hay debajo sea mucho más brillante y hermoso de lo que se sospecha. Número 8. El hombre en un remolcador hundido. En las aguas heladas de Nigeria, oculta una espantosa tragedia moderna, en la que solo un afortunado superviviente sobrevivió para contar una desgarradora historia de escape de las profundidades. En mayo de 2013, un equipo estaba realizando maniobras de estabilización en un petrolero Chevron, cuando de repente su remolcador se desplomó y se hundió casi 30 metros hasta el fondo limoso. El aturdido cocinero Harrison O'Kane se encontró arrojado en la más absoluta oscuridad entre paredes derribadas y compañeros de tripulación, ahora perdidos en el caos, huyendo a través de pasajes submarinos mientras contenía desesperadamente la respiración. Harrison cayó presa del terror ciego hasta que emergió en una bolsa de aire de cuatro pies de altura creada por un cubículo sanitario. Allí, Harrison estuvo agachado solo con los fantasmas de sus compañeros fallecidos durante casi 60 horas, esperando ser rescatado, mientras el oxígeno se agotaba lentamente hasta proporciones casi mortales. Seguramente surgieron emociones encontradas. El alivio por la supervivencia, el dolor por 11 compañeros de trabajo atrapados fuera de su alcance y la rabia por la injusticia de todo esto. ¿Por qué destino o capricho de la física lo encontró la supervivencia mientras condenaba al resto? Cuando las luces del equipo de rescate de superficie finalmente brillaron a través de la pequeña ventana, Harrison se arriesgó a golpear frenéticamente para llamar su atención antes de sucumbir al envenenamiento por dióxido de carbono o la presión oceánica. Subido de manera segura a la superficie, las imágenes de video contra todo pronóstico muestran su expresión, emergiendo demacrada pero llena de alegría, sabiendo que la redención milagrosa estaba a su alcance después de horrores que ninguna persona merece soportar. Número 7. Pez versus teléfono. Una señora a bordo de una pequeña lancha rápida frente a la hermosa isla de Roatán, Honduras, se ocupa de sus asuntos, disfrutando de un crucero de placer y de una gloriosa vista del Caribe. Teléfono colgado casualmente para capturar vistas pasajeras de sus acciones en las redes sociales. Pero en un instante, un habitante de las profundidades con inclinaciones atléticas salta hacia arriba. Un proyectil se eleva desde las olas para golpear el teléfono directamente de su mano contra la bebida de abajo. Habla de una falta grave en una fiesta por parte de un intruso, sin ser invitado. Antes de que pueda siquiera gritar, el dispositivo desaparece y desaparece con él. Sus conexiones con la tecnología y las comodidades que los costeros damos por sentado estos días. ¿Cuáles son las probabilidades? Como tribu tan acostumbrada a calcular estadísticas para estrategias de supervivencia en la casa y los bancos de peces migratorios, los números probablemente ayudaron a este pez acrobático a determinar con precisión el lugar correcto para lanzarse, evitar a un depredador percibido y así transformarse de cantera a ladrón en un instante, gracias a conjuntos de habilidades evolutivas perfeccionadas a lo largo de eones. Pero si al bandido acuático le hubieran importado en algo los textos, las conversaciones o los selfies de clases de yoga, ahora disueltos pixel a pixel en salmuera, para la dama despojada de nuevo en tierra, solo responderán olas melancólicas y amigos empáticos. Número 6. El tiburón bebé muerde la pierna de un hombre por curiosidad. Esta hamburguesa de tiburón limón que cubre la pierna de un nadador, exhibe la muestra más adorable e inofensiva de curiosidad de tiburón jamás filmada. Navegando por las aguas poco profundas de las mareas tropicales, probablemente por primera vez, este minimag mordisquea y luego sigue remando, impertérrito ante las extrañas criaturas terrestres que carecen de aletas dorsales. Aprender la inmunidad requiere muchos pequeños bocados, por lo que muestrear objetos extraños que invaden su territorio, tiene un sentido evolutivo perfectamente lógico desde la perspectiva de un tiburón. Inkele el diente, determine texturas y perfiles de sabor, y catalogue para más adelante. Ya sea escamoso o carnoso, este buzo sufrió una linda pequeña herida. Honestamente, alguien podría enfadarse con una criatura tan linda que transmite pura presencia en lugar de amenaza. Si deseamos seguridad frente a las sorpresas de los tiburones, proteger los hábitats marinos parece la opción más inteligente en lugar de la venganza culinaria. Número 5. La historia marítima de Fata Morgana. Rebosa de la tradición de barcos fantasmas, tierras más allá del horizonte y otros fenómenos etiquetados ahora con seguridad como ilusiones ópticas. A las condiciones atmosféricas que crean distorsiones de la luz, especialmente las inversiones de temperatura, se les atribuyen muchas apariciones imaginativas sobre mares inquietos. La ciencia moderna denomina los sucesos más amplios. Fata Morgana tiene sus orígenes en la mítica Morgan Le Fay de las leyendas arturias, y sus espejismos brujos confunden la realidad para muchos capitanes de refuerzo, que se aventuran a través de dominios inseguros a instancias de la naturaleza. En la variante común de espejismo presenciada durante siglos, los objetos que flotan, como barcos o costas, se estiran y comprimen de manera extraña, acumulan formas fantásticas o flotan de manera imposible, como si estuvieran encaramados sobre las propias olas en lugar de arraigados a la ignorancia. Las primeras descripciones creíbles de estos fenómenos parecen, en efecto, fantásticas y espantosas. Ciudades fantasma en las nubes, una hechicera que manipula percepciones de profundidad o ubicación. Pero lo que actualmente etiquetamos como trucos de luz, temperatura y fenómenos naturales incomprendidos alguna vez, tuvo una inmensa influencia y credibilidad en épocas que se inclinaban más hacia la superstición que hacia los métodos de prueba de laboratorio. Islas a la deriva sobre la niebla como actos manifiestos de Dios. Más allá de la causa científica, aquellos que carecen de óptica, entrenamiento y química atmosférica del siglo XXI, seguramente reaccionaron de la misma manera que podríamos reaccionar al observar naves espaciales extraterrestres. Fata Morgana todavía corteja a los espíritus románticos y las libertades creativas, pero con menos frecuencia captura culturas completas con la mirada a medida que el conocimiento sigue levantando más velos, enmascarando los desconcertantes juegos de manos de la naturaleza. Número 4. Ballenas dormidas bajo las olas o en aguas abiertas. Varias ballenas demostraron comportamientos de sueño especializados que evolucionaron de manera única para el éxito de los mamíferos marinos. Como respiradores voluntarios, estos gigantes no pueden permitirse una inconsciencia profunda por miedo a hundirse y ahogarse, incapaces de salir automáticamente a la superficie en busca de aire. Pero la animación suspendida entre migraciones exhaustivas que abarcaron miles de millas náuticas, sabias, requirió energías superiores a 90 toneladas, lo que prácticamente garantiza más comida que duración de la batería. ¿Qué adaptaciones apoyan la restauración evitando al mismo tiempo la asfixia? Ingrese al sueño uniemisférico de ondas lentas, o UWS por el acrónimo Fluent Cytologists. Esencialmente, las ballenas migratorias pueden desactivar medio hemisferio cerebral a la vez, descansando cada lado alternativamente en lugar de hacerlo simultáneamente. Esto les permite flotar junto a sus compañeros de manada o recostarse en la superficie mientras dormitan ligeramente. Por el contrario, su lóbulo opuesto permanece lo suficientemente alerta como para manejar sistemas autónomos, como salir a la superficie en busca de aire, sin estar plenamente consciente. Los científicos que estudian el comportamiento en las cápsulas notaron posturas de sueño extrañamente asincrónicas, con algunos gigantes erguidos, mientras que otros se desplazaban más lateralmente. Resulta que las cabezas de melón pueden realizar múltiples tareas neuronales para optimizar la vida, necesitando tiempo de inactividad de la máquina, pero sin comprometer nunca por completo la vigilancia ambiental. Número 3. La curiosidad de la ballena de Giglioli sobre los misterios de las profundidades ocurre hoy, como en épocas pasadas, durante los viajes científicos estacionales hace 150 años. El curioso naturalista Enrico Gilier Giglioli se unió a las famosas expediciones del HMS Magenta para saciar un conocimiento más profundo de las especies que pueblan las regiones chilenas en 1867. Sobre criaturas inmensas prácticamente invisibles o interacciones raras despertaron en el corazón del caballero italiano un anhelo por la verdad. Qué maravillas y horrores extendían tentáculos desde la oscuridad que aquellos que se basaban únicamente en miradas superficiales o en pruebas indirectas de lamentos apenas podían adivinar con precisión. Seguramente el único huésped del ser podría inspirar más fascinación que miedo si sus vidas secretas quedaran grabadas indeleblemente en la memoria humana. Finalmente, el destino cumplió el 4 de septiembre, cuando Giglioli, junto con su compañero de tripulación, el médico Antonio Russi, presenciaron a través de Catalejos una visión verdaderamente fenomenal. Con una longitud estimada de casi 60 pies, una inmensa ballena que lucía no una sino dos aletas dorsales prominentes, atravesó la distancia, nadando en desacuerdo con las ciencias marinas establecidas, lo que sugiere que todos los gigantes tenían una sola cresta medial. Solo Giglioli documentó meticulosamente el enigma para su posterior estudio a lo largo de años de escépticos y, por lo tanto, no aludió a ningún rastro o replicación, después de que la observación inicial e insondable se desvaneciera hasta convertirse en leyenda y tradición. Cómo o por qué la evolución forjó tal espécimen, desafiando los modelos actuales, y que fue de su linaje a partir de entonces, acechando los vastos eslabones perdidos de magistrales migraciones de mamíferos que transitaron incalculables brasas ante los cronistas humanos. Número 2. La escultura submarina. Ubicada en las aguas cristalinas entre Nueva Providencia y las islas paradisíacas de las Bahamas, descansa una instalación artística destinada a alejar a los visitantes de los arrecifes naturales mientras impulsa el crecimiento de nuevos corales. Titulada Ocean Atlas, esta épica escultura subacuática representa a una niña solitaria sosteniendo el techo de una gruta marina sobre sus cansados hombros. La figura de tamaño natural, elaborada con concreto de pH neutro especializado, descansa a 25 pies bajo las olas del Caribe, aproximadamente a media milla de la costa. Presentado en 2014, Ocean Atlas mide más de 18 pies de alto e inclina la balanza a 60 enormes toneladas. El artista Jason Decker-Staylor construyó esta exhibición submarina sin precedentes para redirigir la actividad humana desde los arrecifes en peligro. Luchando por recuperarse de los cambios climáticos, la contaminación, los impactos del turismo y las prácticas pesqueras locales insostenibles como las redes, su ubicación estratégica en alta mar llama la atención al tiempo que permite a los frágiles ecosistemas más cercanos a la costa un respiro para rejuvenecer la salud. 1. Globo ocular gigante. Imagínese que está dando un paseo matutino por el playa. Mientras caminas por la orilla del agua, algo extraño que capta la luz del sol te mira desde la arena. Al acercarte, te sorprendes al ver un enorme globo ocular del tamaño de una pelota de béisbol mirándote. ¿Cuál sería su reacción ante tal descubrimiento? ¿Gritarías? ¿Retrocederías horrorizado? ¿O tal vez incluso te desmayarías? Esta fue probablemente la reacción de la primera persona que se topó con el globo ocular gigante que llegó a la costa de Pompano Beach, Florida, allá por 2012. El espantoso descubrimiento desencadenó instantáneamente intensas especulaciones e intrigas. Las teorías descabelladas abundaban en conjeturas imaginativas que iban desde sugerencias lógicas, como que el ojo pertenece a un calamar gigante, hasta teorías fantasiosas al respecto. Originario de monstruos marinos míticos o incluso del legendario Cthulhu, los expertos finalmente resolvieron el misterio mediante el análisis del propio ojo. Su color, tamaño, anatomía y tejido circundante proporcionaron pistas que permitieron a los científicos identificar de manera concluyente que el ojo pertenecía a un pez espada. Aunque quizás menos emocionante que la idea del ojo de una extraña criatura marina, esta explicación realista al menos ofrece cierta tranquilidad para quienes disfrutan de las hermosas playas de Florida. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.